PINI, Instituto de Nueva York. Good morning, good morning, right and shy. Your loveliness is so small. Lindas frutas, frutas, frutas. Amo las frutas, amas las frutas, frutas, frutas. Di frutas una vez más y llevarás un sombrero de banana. Armando ama las frutas. Las bananas, nananjas, pico kiwi. Frutas a bocha. Qué raro. No tiene interés en la fruta. Tal vez no tiene hambre. Tal vez no quiere fruta simple y aburrida. Tal vez quiere fruta con forma de lémur. ¡Tarán! ¿Eso no lo volvería un caníbal? Ven, Armando. Es hora de comer tu fruta. ¿Qué le sucede? Los lémures aman las frutas con formas de cosas. Bueno, inventé lo último. Pero aún así, ¿estará enfermo? Bueno, Armando ha estado actuando extraño estos días. Como anoche. Se peinó el pelo. ¿A dónde fue? No lo sé. Sí. Pero si escapa esta noche, lo averiguaremos. ¿Cómo? ¿Leyendo su diario en la mañana? No. Vamos a seguirlo. ¡Ya salió! ¡Es la habitación de Julia! ¿Por qué Armando querría entrar? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Armando está enamorado! ¡De Dior! ¡Qué romántico! ¡Llamour! ¡Llamour! Oye, ¿te emociona más la vida amorosa de Armando que la tuya? ¡Qué triste! No estoy enamorada. ¡Ay, por favor! Tú, Will, enamorado. ¡No estoy enamorada de Will! Encuentro esto fascinante. Un lémur enamorado de un camaleón ni siquiera son de la misma especie. El problema es que Dior no está enamorada de él. Debemos ayudarlo a ganársela. ¡El amor debe triunfar! A veces siento que estoy en una boba novela de amor. De acuerdo a mis cálculos, sus signos vitales están alterados. Michelle tiene razón. Está enamorado de ella. ¡Ew! Debemos terminar con eso. ¿Puedes creer eso? Saben que Will está enamorado de Julia y quieren evitarlo. Y luego escuchamos que ella dijo, está enamorado de ella. Debemos terminar con eso. Obviamente hablaban de Will y yo. Esas chicas jamás terminarán con nuestro amor. Y lo pensé. ¿Y si pones las tablas una encima de la otra? ¿Te caerás doblemente lejos? Hola, Will. ¿Algo que quieras decirme? Ah... No. Tal vez si estuviéramos... solos. Pero no lo están. Estoy aquí. ¡Ay! ¡Ay! Mmm. Señor Grato, tenemos una pregunta importante. ¿Qué comen los camaleones? ¿Por qué creen que yo sé qué comen los camaleones? Parece ser de ese tipo. Grillos, gusanos, moscas, cucarachas, saltamontes, arañas y orugas. ¡Asco! Todo por el amor. Encontré pulgas, termitas, garrapatas y hormigas. Deben de ser muy, muy pequeños. Los camaleones no comen ninguno de esos insectos, Michelle. Tal vez podamos atraerlos con carnada. Debemos hacer algo. Miren al pobrecito. Lili, pregúntale al señor Grasso qué clase de plantas comen esos insectos. Kasha y yo averiguaremos qué le gusta a Pior. Mmm. ¡Señor Grasso! ¿Recuerda los insectos que nos dijo? ¿Los que comen los camaleones? ¿Qué les gusta comer esos insectos? Cardo, algodoncillo, ortigas, dientes de león, ranúnculos y hierbas. ¡Genial! ¡Gracias! ¿Qué está haciendo? Apuesto a que hace una poción antiamor. ¿Una poción antiamor? Para destruir el amor de Will por Julia. ¡Duh! ¡Oh, tu madre! ¡Vamos, chicas! ¿Sabes cómo esto va? ¡No somos las super chicas! ¡Nos nunca hemos salvado el mundo! ¡Nos somos como las chicas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 1, 2, 3, 3. ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos! 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 ¡A usar la poción antiamor con Will! ¡Will! ¡Cuidado! ¡Will! ¡Aguarda! ¡Para! ¡Atrás, bruja! ¡Te queremos salvar! Tengo las hierbas. Las pondré en el balcón para que no entren a la habitación. ¡Buena idea, Lely! ¡Mira al nuevo Armando! ¿Impresionada? Eso creo. ¡Vamos, Armando! ¡Veamos qué opina Dior! Y entonces le dije, lo sé, soy hermosa. Me veo en el espejo todos los días. ¡Ahí está Dior! ¡Anda, Armando! ¡Haz lo tuyo! ¡Mono en el comedor! ¡No es un mono! ¡Es un lémur! ¡Como sea! ¡No queremos a ese animal apestoso cerca de la comida! ¡Pero tú tienes a tu camaleón aquí! ¡Es diferente! Dior sigue un estricto régimen de belleza y limpieza. Bueno, sé que somos rivales y que siempre lo seremos. Pero debemos dejar nuestro odio de lado y ayudar a Armando a ganar el corazón de Dior. ¿Entiendes? ¿Ayudarás a tu lémur a ganarse el corazón de mi camaleón? ¿Esto no tiene nada que ver conmigo y Will? ¡Will! ¡Aguarda! ¡Yo sé que de verdad me adoras! ¡Lémur! ¡Despierta! ¡Armando no está! ¡Va! ¡Aguarda! Buscamos por doquier Allí está ¡Ay, Armando! ¡Estás feliz de nuevo! ¿Y? ¡Estás hambriento!